Música Muy buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa Análisis Política y Actualidad. Como siempre, Alberto Franco con ustedes. En este programa vamos a analizar los argumentos para objetar y vetar el proyecto de ley denominado Ley Orgánica Reformatoria de Diversas Leyes para la Garantía de los Derechos Reservados del Apoyo Humanitario Durante la Pandemia del COVID-19. Nombre larguísimo que encierra una serie de cuestionamientos que en este momento significan un tirar de la cuerda entre el gobierno, la asamblea, sectores sociales, sectores laborales y sectores empresariales. Lo vamos a hacer junto al economista Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido Miguel Ángel. Hola Alberto, qué gusto estar aquí en el programa. Un saludo para ti y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Miguel Ángel, la pregunta del millón es, este proyecto que se pretende reformar o introducir para poder reformar esta ley de nombre tan largo, irrepetible, esta ley dio algunos beneficios al sector privado. ¿En qué consisten estos beneficios y qué es lo que se perdería en caso de reformar esta ley o de derogarla? Más que beneficios al sector privado, yo diría que esa ley dio beneficios a la ciudadanía, porque lo que permitió es que se pueda recuperar el empleo. Justamente esa ley surgió para que las empresas, luego del golpe tan grande de la pandemia, puedan volver a contratar con ciertas facilidades. Por ejemplo, los contratos emergentes, que podrían contratar a las personas sin que tenga que ser un contrato a plazo fijo. Y en la medida que las empresas se vayan recuperando y se cumpla un tiempo definido, pues esos contratos pasarían a ser fijos. Pero lo más importante allí era poderle dar un respiro al sector empresarial, al sector productivo, para que pueda contratar, porque al final la pandemia lo que más golpea es el empleo. Recordemos que se perdieron más de 600 mil empleos adecuados en pandemia. Con esa ley se ha permitido que se recuperen al menos 350 mil empleos. No solamente la ley, otros factores también, pero ha ayudado a que las empresas puedan con mayor, digamos, tranquilidad o con menos riesgo puedan contratar personas. Aquí lo importante es el empleo. Recordemos que si usted le pregunta a la gente en las calles cuáles son las dos principales prioridades que tenemos, le van a decir seguridad y empleo. Entonces, todo el foco del gobierno nacional y de los distintos actores sociales y de la sociedad civil en general debe estar puesto en el empleo. Entonces, al querer eliminar esa ley, lo que están haciendo es golpeando el empleo. Y eso es lo que justamente tenemos que evitar. Precisamente, si hablamos de que se han difundido encuestas en los últimos días, estudios en los últimos días, en los que se habla de que hay alrededor de 5 millones de personas en el Ecuador que requieren un empleo o que están desempleadas o que quizás algunos estarán en el sector informal. ¿El rato es tan grave la situación de que esta ley, que como acabas de indicar, generó o permitió 350 mil empleos? Si se llegase a derogar, ¿se perderían esos 350 mil empleos o simple y llanamente no se permitiría el incremento de nuevos empleos en base a eso? Eso habría que ver caso por caso. Depende de las empresas, depende de las personas que se contrataron, depende de la situación financiera de cada una de las empresas. Lo que sí podemos asegurar es que va a ser más difícil volver a contratar. Porque esas personas que estuvieron bajo contrato de modalidad emergente están siendo obligadas a ser ahora bajo plazo fijo, digamos, contrato indefinido. Y eso no todas las empresas lo pueden hacer todavía. Entonces, algunas prescindirán de estas personas. No tenemos el cálculo de cuántas ahorita, pero algunas tendrán que decir, sabes que ya no puedes seguir en la empresa. Y otras, pues, que les ha ido mejor y que se han recuperado, pues, mantendrán a las personas. Pero en estos momentos de dificultad económica hay que dar todas las facilidades para que la gente pueda tener un empleo. ¿Qué mejor que tener un empleo, aunque no sea de tiempo indefinido, pero que la persona esté trabajando para ayudar a que el sector productivo salga adelante y que esa persona se pueda quedar en la empresa? Yo creería que la gran mayoría de las personas que entraron bajo ese régimen de contrato emergente, si la economía mejora, se van a quedar en la empresa. Y eso es positivo. Hacia allá hay que apuntar. O sea, hay que entender que el sector productivo y la ciudadanía en general tuvo un golpe muy duro por la pandemia. Entonces, hay que buscar soluciones. Hay que ser lo suficientemente versátiles para encontrar soluciones. Usted decía, por ejemplo, 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado. En realidad son 5 millones 700 mil. Redondiemos a, digamos, a 6 millones. Para hacer un cálculo que a mí me gusta hacer para que las personas comprendan por qué es importante impulsar al sector productivo. Solamente hay dos maneras de crear empleo. El empleo no llega por arte de magia. Solamente hay dos maneras. Ya. O las empresas actuales crecen. Si no crecen, no van a contratar a nadie. Crecen para contratar gente. Esa es una manera. Y la otra manera es que se creen nuevas empresas, nuevas actividades productivas, nuevos emprendimientos para contratar más gente. Claro. No hay otra manera de crear empleo. Entonces, hay que fortalecer e impulsar al sector productivo para que hayan nuevas empresas y para que las empresas actuales crezcan. Porque es la única manera de crear empleo. Pero para ambas realidades se necesita inversión. Para crear una nueva actividad productiva alguien tiene que invertir. Y para hacer crecer las empresas, pues también hay que invertir en el crecimiento. O sea, no hay otra manera de crear empleo que sea a través de la inversión. Porque contratar a alguien cuesta plata. Alguien se tiene que meter la mano al bolsillo y contratar. Entonces, ¿cuánta inversión necesita nuestro país para que se pueda acabar con el subempleo y el desempleo? Entonces, hagamos un cálculo matemático. Referencial. Obviamente no es exacto. Pero si tenemos redondeando 6 millones de personas que no tienen un empleo adecuado y quisiéramos darles a todos ellos al menos un empleo de sueldo básico. Al menos. ¿Cuánto cuesta un salario de sueldo básico al año? Más o menos, con todos los beneficios sociales, 6 mil dólares al año. Si quisiéramos acabar con el subempleo y el desempleo en un año, ¿cuánto necesitaríamos invertir o que haya inversión en nuestro país? Multipliquemos 6 millones de personas por 6 mil dólares. Estamos hablando de 36 mil millones de dólares que se requerirían en el país en un año si queremos acabar con el desempleo y el desempleo. Pero solo en empleo, sin contar infraestructura, tecnología, capital de trabajo, que suele ser bastante más de lo que se invierte en empleo. Generalmente mucho más. Entonces, miren la cantidad de inversión que se necesita. Solo para tener otra referencia. El año anterior, en inversión extranjera directa, entraron menos de 700 millones de dólares. Mira ahí la brecha que hay, el gap que hay en nuestro país. Por eso es que el foco tiene que estar puesto en impulsar al sector productivo y en crear en el Ecuador un entorno que sea atractivo a la inversión para que pueda llegar desde afuera o desde aquí adentro un aluvión de inversiones, un tsunami de inversiones que permita que las personas puedan conseguir un trabajo. Ese es el norte que debería tener nuestro país. Y todos, ¿no? El sector político, el sector privado, todos deberíamos tener una especie de consenso nacional por la inversión y el empleo. Que puedan haber diferencias políticas. Que allá los políticos puedan tener sus diferencias. Pero que, por favor, al menos en temas de inversión y empleo, nos podamos poner de acuerdo para que el país avance por una ruta clara que permita que se genere crecimiento económico y que haya empleo para todos. Pero es evidente de que esta circunstancia de paz, de tranquilidad, no se viene dando, lo cual nos genera definitivamente una inseguridad jurídica. Esta parte precisamente la vamos a conversar en el siguiente bloque. Vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad junto al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González. Como habíamos dicho, la proyección a derogar esta ley, de nombre larguísimo, ¿qué sustituiría? ¿Qué la sustituiría? ¿Han planteado, plantean nuevas normas que reemplacen aquellas, pero que permitan el desarrollo de lo que permitió esta empresa, esta ley, a las empresas, o no? O sea, ahí volveríamos a como estábamos antes de esa ley, y ahí el problema es que el código laboral que tenemos es un código laboral anticuado. 1935. 1930 y pico, que es una traba para crear empleo, y el país necesita destrabar la creación de empleo. O sea, necesitamos modernizar ese código para hacerlo más versátil. Pero sostienen los entes laborales, los dirigentes de las diferentes agrupaciones laborales, de que lo correcto es de que exista un contrato de trabajo que permita una seguridad indefinida al trabajador. ¿Qué parte de aquello hemos entendido mal, o qué parte de aquello no nos han explicado bien, o no está realmente bien? Para nosotros, el trabajo debe ser digno. Obviamente, desde el sector empresarial estamos en contra de la precarización. Queremos un empleo digno para todos. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que estamos en un país subdesarrollado todavía. Y es difícil dar estabilidad si es que el sector empresarial o las empresas no tienen estabilidad. Nadie da lo que no tiene. Y lo que debemos buscar es que el sector productivo se pueda fortalecer para que pueda dar mejores condiciones a sus trabajadores. Lo que ha sucedido en los países desarrollados es que las características de los empleos han ido mejorando en la medida que la economía va mejorando. Si una empresa está tratando de sobrevivir, no le puede dar más beneficios o mejores condiciones a sus trabajadores. Las empresas que mejor les va tienen mucha mayor capacidad para darle lo mejor a sus trabajadores. Y eso pasa. Usted ve cómo desde el mismo sector privado, por ejemplo, han ido apareciendo una serie de, digamos, de concursos, de competencias o de eventos que buscan premiar a las empresas que se constituyen como los mejores lugares para trabajar. Y están buscando darle lo mejor a sus trabajadores para que se sientan bien en las empresas, para fidelizarlos, para retenerlos y no se vayan a otras empresas. Pero eso sucede cuando las empresas van creciendo y van mejorando y por eso tenemos que apuntar a mejorar la economía en nuestro país. Fíjese que cuando analizamos el tema del empleo, normalmente se lo hace desde una óptica social, lo cual es importante porque el tema de empleo es un tema social. Pero no podemos olvidar que el tema del empleo también es un tema económico. Yo pienso que es al revés, que primero es económico y luego social. Ok, digamos que están al mismo nivel, pongámoslo de alguna manera. Pero sí, también se lo puede ver, como usted dice. Y el problema es que si violamos los principios económicos, atentamos contra lo social, contra aquellos a quienes queremos ayudar. Entonces, si por querer en un código ayudar, entre comillas, a los trabajadores, nos vamos en contra o violamos los principios económicos, nos vamos a ir en contra de aquellos trabajadores a los cuales justamente queremos ayudar. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio entre economía y la parte social. Porque dicho sea de paso, la economía es una ciencia social que estudia cómo asignar eficientemente los recursos escasos para mejorar el bienestar de la gente. Y esto usted lo ve en los distintos países. Los países que se van en contra de los principios económicos tienen problemas de pobreza muy grandes. Y los países que respetan los principios económicos acaban con la pobreza y le dan más bienestar a su gente. La creación de cierto tipo de contratación o de ciertas formas de contratación variadas a las que existen en el código laboral, código del trabajo que en mi criterio fue bueno en el momento en el que salió, en donde la situación no era de precarización, sino era una suerte de salida de un proceso de semiesclavitud que había en ese entonces. Entonces, el código del trabajo puso límites a aquello. Pero han pasado, han ocurrido muchas cosas. La pandemia nos deja el teletrabajo. La pandemia nos deja trabajos por turnos diferenciados para evitar contagios, etc. ¿Cómo vamos a hacer, ya olvidándonos de la vieja pelea trabajador-patrono, ¿cómo vamos a hacer desde el sector empresarial para poder dialogar con el sector laboral y remar ambos en una misma línea? ¿Han tratado ustedes de encontrar ese punto de inflexión con las centrales sindicales a efectos de lograr algo en ese sentido? Eso es un excelente punto. Anteriormente se ha intentado, ya han habido algunos acercamientos. Ahora, desde que yo presido el Comité Empresarial Ecuatoriano hace unos cuantos meses, todavía no lo hemos hecho, pero estamos en ese proceso, justamente para poder llegar a un acuerdo, poder llegar a un consenso mínimo entre trabajadores y empleadores, que al final, como usted mismo lo ha dicho, deberíamos trabajar como un equipo. O sea, ¿por qué esa división, por qué ese conflicto que no nos lleva absolutamente a nada? Nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, que también la presido, tenemos una frase y decimos que el trabajador debe ponerse la camiseta de la empresa, pero los empresarios tienen que ponerse en los zapatos del trabajador y mirar ambos en una misma dirección. Esa rivalidad y esa enemistad no nos lleva absolutamente a nada y es lo que hemos venido viendo en nuestro país. Entonces es importante también que se tome conciencia de los principios económicos y que podamos ir de una u otra manera eliminando algunas falacias que rondan por ahí. Por ejemplo, cuando se habla de flexibilización, que aquí en nuestro país se ha vuelto una mala palabra. Pero digamos, la flexibilidad es una virtud, una virtud personal e institucional. En un mundo tan cambiante, que cada día vemos cómo surgen nuevas tecnologías, cómo surgen nuevas realidades, quien no se adapta a esas realidades termina desapareciendo. ¿Cuántos casos no hemos visto de empresas que le iban sumamente bien, pero no se supieron adaptar y al final pues terminan saliendo del mercado? No es la especie más fuerte, decía Charles Darwin, la que sobrevive, sino la que mayor capacidad tiene de adaptarse al cambio. Entonces la flexibilidad es esa capacidad de poderse adaptar. Entonces cuando usted tiene un código laboral rígido, que dificulta, que hace más costoso, que no permite que las empresas se puedan adaptar a las circunstancias como la de la pandemia, por ejemplo, lo que está haciendo es golpeando a la actividad productiva y golpeando al empleo. Porque es tan simple como que si usted golpea al sector productivo, usted golpea al empleo, porque en el sector productivo es donde se genera el empleo. Entonces tenemos que tener esa capacidad de ver a las empresas que puedan crecer y que más personas se sumen a la comunidad empresarial. A veces ponen al sector empresarial como que fuese un segmento ahí aislado, pero la realidad es que cualquier ciudadano puede ser parte de la comunidad empresarial. Cualquiera puede decidir ser emprendedor o empresario. Nosotros queremos que la comunidad empresarial se amplíe y que más personas quieran emprender sus propios negocios o micronegocios o empresas, que en la medida que van creciendo van pudiendo también dar empleo a otras personas más. Y en ese sentido también se va distribuyendo mejor la riqueza y vamos pues pudiendo ayudar a más personas. Entonces nosotros sí queremos ser súper claros, y lo hemos dicho en varias ocasiones, desde el sector empresarial nosotros no pedimos a ningún gobierno ni privilegios, ni dádivas, ni subsidios, ni regalos, ni favores, ni prebendas, ni absolutamente nada. Solamente que no se obstaculice esa natural dinámica del emprendedor y el empresario de crear nuevos productos, nuevos servicios, de crear empleo, de generar impuestos, también esa natural dinámica que no se vea obstaculizada y de esa manera pues podemos avanzar. Dentro de la estructura de esta ley que se pretende derogar, ¿qué otro contrato, aparte del contrato emergente, se ha mantenido ahí y ha dado resultado? Bueno, en general habían algunas figuras. La principal era el contrato emergente. Habían no solamente temas laborales, también otros temas más. Pero ahí lo importante es, digamos, que veamos en el mediano plazo los buenos resultados que se han obtenido y que no veamos esto desde una perspectiva demagógica, sino que veamos esto como lo han hecho los países desarrollados. Que en todo país desarrollado ha habido mayor versatilidad laboral. O sea, se trata de aprender lo que han hecho otros para poder llegar a ser un país del primer mundo. Que han habido países que sí lo han podido hacer en cuestión de dos décadas. Singapur, por ejemplo, que en dos, tres décadas pasó del tercer mundo al primer mundo. Y usted analiza qué pasó ahí, como en todos los demás países que lo hicieron y en todos hubo mayor flexibilidad, versatilidad laboral. Entonces, si queremos crear más empleo adecuado, hay que cambiar ese código anticuado. Definitivamente, y eso precisamente sobre la nueva normativa que debería de haber en el campo laboral, trataremos en el siguiente bloque. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con Mesa Análisis, Política y Actualidad. Mesa Análisis, Política y Actualidad. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad junto al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González. Miguel Ángel, medio tocábamos en el momento del corte, tocábamos sobre la necesidad del cambio, que yo pienso que el tema de fondo no es solamente tratar de evitar en este momento la derogatoria de la ley. A propósito, ¿el presidente les ha contestado? ¿Les ha dicho ya para cuándo va a tener veto total, parcial? ¿Saben algo? No todavía, nosotros hemos enviado nuestro pronunciamiento, nuestra carta, pidiendo el veto total de ese proyecto de ley que deroga ese nombre larguísimo que usted dijo. Bueno, yéndonos para acá, yo entiendo que el problema no es solamente derogar o no derogar esta ley. Entiendo que el problema es entrar a una solución definitiva. Hace un momento te pregunté si es que han habido intentos de conversación con las diferentes centrales sindicales, pero tuve la respuesta que me diste que sí, que sí se ha hecho en algún momento. Pero ustedes no tienen un plan concatenado para lograr que estas centrales sindicales y los aspirantes a trabajadores, porque ese es el sector más importante, porque hablemos de que quizás hayan, ¿cuánto habrá? Un millón de personas sindicalizadas a nivel nacional, quizás menos, quizás más, pero no pasará del millón doscientos. Pero hay cinco millones, seis millones de personas que no tienen trabajo. ¿Por qué no incluir una especie de representatividad de la sociedad civil sin trabajo en una mesa de diálogo junto con las centrales sindicales a efectos de lograr plantear un código o una normativa en la asamblea que viene tratando un código del trabajo ya cuatro o cinco años y hasta el día de hoy? Eso sí se ha hecho. De hecho, hace cuatro o cinco meses, algunos gremios emprendieron este tipo de diálogos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito hizo un consenso por el empleo, juntó a distintos sectores, incluidos los que no tienen trabajo. La Cámara de Industrias de Guayaquil hizo un proyecto de inversión para la reactivación y tocan temas de empleo, incluyendo a estas personas. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil también hemos hecho varias iniciativas y presentamos al gobierno 40 cambios concretos al código laboral actual sin precarizar, sin perjudicar los derechos, pero que permitan mayor contratación o que permitan mayor dinamización del mercado laboral. Sí hay esas iniciativas y yo creo que es importante incluirlos, totalmente de acuerdo, porque al final, como usted dice, la gran mayoría de ecuatorianos que están en edad de trabajar no tienen un empleo adecuado. Ahora, sí es importante mencionar positivamente que hoy sí hay un consenso de que debe haber un cambio en el código laboral. Algunos años atrás habían unos que se oponían que no debe haber cambios en el código, nosotros que decíamos que hay que modernizarlo. Hoy, después de tanto debate, el consenso que sí hay es que debe haber un cambio. Incluso dentro de los tradicionales dirigentes laborales. Incluso dentro de los dirigentes laborales y ellos están haciendo sus propuestas de cambio. Eso ya es un paso muy positivo, a mí me gusta ser siempre optimista, de que las cosas van avanzando. El tema es ponernos de acuerdo en cuáles tienen que ser precisamente esos cambios para que no haya precarización y al mismo tiempo haya mayor capacidad de contratar a las personas. Ahí está incluido, por ejemplo, el tema del trabajo de las mujeres, el trabajo de los jóvenes, por ejemplo. Que hoy en día, como pasa en los países desarrollados, ¿por qué no tener la posibilidad de trabajar por horas en distintos trabajos? Usted va a los países desarrollados y hay gente que quiere combinar sus estudios con su trabajo. O hay madres de familia que quieren compartir el tiempo del trabajo con su cuidado de sus hijos, que es muy valioso también. Y tienen la oportunidad de conseguir diferentes trabajos en diferentes empresas por horas. Y así pues pueden hacer su presupuesto mensual. En nuestro país eso no se puede, por ejemplo, porque en la constitución está negada la posibilidad de que haya contrato por horas. Por esta idea de la precarización o de la falta de estabilidad. Pero usted vaya a un país desarrollado y usted va a ver claramente cómo las personas viven mejor porque tienen más opciones para trabajar. O sea, tienen mayor diversidad de opciones. Cuando la economía va creciendo, se van satisfaciendo diferentes necesidades y se van creando diferentes tipos de trabajo y oportunidades de trabajo para que pueda justamente calzar en las necesidades de la gente. Madres de familia, jóvenes, personas mayores también jubiladas que quieren trabajar por horas porque no quieren pues trabajar el tiempo completo. Entonces, ¿por qué no darles esa oportunidad? ¿Por qué cerrar la oportunidad de que algunas personas puedan conseguir trabajo por ideas del año de la pera, digamos? Entonces, es importante que nos vayamos modernizando y que demos este tipo de facilidades a las personas para encontrar un trabajo. Hoy en día la gente ya piensa distinto, los milenios piensan distinto que hace un siglo atrás. Claro, definitivamente. Dentro de esta ley que se pretende derogar, como tú dijiste hace un momento, no solamente hay el aspecto laboral del contrato, este tipo de contratos especiales para trabajo, sino que habían otras cosas como, por ejemplo, los concursos preventivos. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, es que se deroga todo, se deroga toda la ley, ¿no? Pero aquí lo clave es... Pero ya hubo un derecho adquirido. Sí, hay que ver ahí qué dicen los jurídicos, digamos, y el análisis concreto de cada uno de los casos. En este país se ven muchas medidas que se implementan que son ilegales y que van en contra de lo que realmente funciona para la gente. Por ejemplo, un dato clave que es importante mencionarlo. En el 2022, el nivel de desempleo ya está en los niveles del 2019, de prepandemia. Ya. Pero, sin embargo, el empleo adecuado es el que no termina de volver a los niveles de prepandemia. Es decir, el empleo inadecuado ha aumentado. La informalidad ha aumentado. Es decir, hay mucha gente cachueleando. Claro. O muchas personas trabajando en pequeñas o microempresas que no están, pues, con todas las formalidades y todos los beneficios sociales. Lo cual implica seguro social, etcétera. Y eso es por el código laboral actual. Así de simple y así de sencillo. Porque la gente sí está empezando a trabajar nuevamente, pero no formalmente. Y eso es porque los empresarios, especialmente los microempresarios de las pequeñas empresas, antes de contratar lo piensan uno, dos, tres, cuatro veces. Lo dudan. Porque si contratar es muy riesgoso o muy costoso, simplemente no se arriesgan. Y ese es el problema que causa el código laboral actual. Más aún cuando después del golpe de la pandemia todavía no se recupera la estabilidad financiera. Las ventas sí se han venido recuperando en términos generales. Pero que se recuperen las ventas no quiere decir que la salud financiera de la empresa está bien. Entonces, es importante como ya desde distintos ámbitos o desde distintas miradas nos vamos dando cuenta que ese código laboral actual es una traba para la creación de empleo y que es necesario hacer algo urgente. Y sí, es necesario que nos reunamos, trabajadores, empleadores, para que lleguemos a un consenso y podamos ir a esa asamblea en algún momento y decir, miren, esto aquí, si ya nos pusimos de acuerdo, por favor. Ustedes no pueden oponerse. Exactamente. Una empresa no solamente representa inversión de capital, inversión de fuerza laboral, sino también muchas veces una empresa se asienta en cuestiones financieras y monetarias. Recientemente hubieron, o no muy recientemente, unas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Ustedes cómo las ven? ¿Les afectan o no les afectan? Hay unas que sí, unas que no. Ese es un tema un poquito largo. Ahí lo importante a mencionar es lo clave que es para el sector empresarial la estabilidad y la seguridad jurídica. Que las normas no estén cambiando constantemente, porque eso quita la previsibilidad que todo empresario o todo inversionista quiere tener. Requiere. Eso vivimos mucho en la década, digamos, en la década anterior. Claro. Y eso no puede pasar. Cuando hay inestabilidad, sea jurídica o política, que genere inestabilidad jurídica, se golpea fuertemente la inversión. Cuando nosotros solemos decir que cuando la incertidumbre entra por la puerta, la inversión se va por la ventana. Y el que se termina quedando es el desempleo, que es justamente aquello que queremos combatir. Entonces, mi mensaje principal en estos momentos al país es, el país necesita empleo. Eso es un clamor ciudadano, un clamor del país. Y para generar empleo se necesita inversión. Y para generar inversión se necesita un país que ofrezca las condiciones y el entorno atractivo a la inversión. Para que las empresas quieran venir a un entorno que sea favorable a la inversión. Y ahí debe estar puesto el foco y la atención de los distintos poderes públicos para que podamos atraer o generar esa gran cantidad de inversión que requiere nuestro país. Y que es lo que nos va a permitir salir adelante. El nombramiento de Pablo Rosemena como ministro de Economía podría dar cierto nivel de seguridad, ya que él proviene netamente del sector empresarial, del sector comercial. ¿Podría generar esa imagen de seguridad, de posibilidad de seguridad en el campo legal sobre la materia económica? El nombramiento de Pablo Rosemena lo vemos muy positivo. Pablo Rosemena viene del sector empresarial, presidió uno de los gremios del país, la Cámara de Comercio de Guayaquil, ahora la presido yo. Él es expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y él tiene la visión clara de lo que el país necesita y hacia dónde debe avanzar. Es cierto que él no decide todo, que hay un equipo dentro del gobierno que también marca algunos lineamientos, pero esa visión fresca en la dirección correcta que tiene el nuevo ministro yo creo que va a ayudar mucho y va a permitir que la economía vaya avanzando. El discurso que dio al inicio de su posesión es positivo, centrándose en que no solamente en las finanzas del Estado sino en la economía, porque eso hay que tener en cuenta y lo hemos dicho nosotros en el sector empresarial. Una cosa es la economía del Estado y otra cosa es la economía del sector privado, la suya, la mía, la del ciudadano, el bolsillo de la gente. Y durante su primer año el gobierno se enfocó más en poner en orden la economía del Estado, que está relacionada a la economía del sector privado pero que no son lo mismo. No, el uno viene del otro. Y ahora es muy importante poner ese impulso en el sector productivo, en el sector privado para que la economía pueda avanzar. Acuérdense que el ministerio es ministerio de Economía y Finanzas. Digamos que en el primer año estuvo más enfocada en las finanzas del Estado, ahora hay que enfocarse más en la economía nacional del país para que la gente pueda tener más bienestar y enfocarse principalmente en el crecimiento económico. A mí me gusta decir que el país tiene que apostarle al crecimiento económico de nuestro país. Es la única forma. Y eso implica que si es que hay que dar, por ejemplo, ciertos, no lo llamemos incentivos, pero digamos reducir carga tributaria en el país y que eso implica menos recursos para el Estado, si es que toca hacer eso para impulsar al sector productivo, yo creo que hay que hacerlo. Y si hay que endeudarse para cubrir ese hueco que se generaría, pues que sea un endeudamiento para impulsar al sector productivo y para apostarle al crecimiento económico, porque al final cuando crece la economía también crece la recaudación. Y nosotros decimos que está bien que crezca la recaudación, pero que no sea vía crecimiento impositivo, sino vía crecimiento económico, crecimiento productivo. Y esa visión yo creo que el nuevo ministro sí la tiene clara. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Nosotros vamos a impulsar todo lo que ayude a que la economía crezca y a que el sector productivo se fortalezca para que pueda generar más empleo. Estaremos siguiendo de cerca la acción del ministro Pablo Arosemena. Esperemos que lo dejen trabajar, porque él tiene ciertas ideas que de seguro van a chocar con quienes manejaban la idea que impulsaba anteriormente el ministro Cueva, que no es antagónica, pero en todas maneras está en otra posición. Le agradecemos mucho Miguel Ángel por haber venido y haber comparecido y haber respondido de frente a todo lo que le hemos preguntado. Encantado de estar aquí. Un saludo para todos. Por mi parte, les agradezco a ustedes por habernos acompañado también y nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en sus corazones, en su actividad diaria, en la acción que le pueden aconsejar a otro. Busquen la paz y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Musica Mesa Gracias por ver el video.